Adherentes y apoderados de la lista 3 llegaron en la mañana de este martes al local del Tribunal Electoral de Concepción, donde presentaron actas de impugnación en nueve mesas electorales. Consideran que hubo fraude de parte de la ANR, según explicó Julio Fischer, apoderado departamental de Concepción. Permitió recibir, hoy por suerte ya sin problema, hablan ellos de extemporaneidad, eso es mentira, hasta las 9 horas hoy. Ayer se hicieron los cómputos, la Secretaría según el protocolo del TSJE, dice que durante el acto de procedimiento de verificación, el acto de procedimiento aún no terminó, eso termina con las actas, las actas todavía no fueron firmadas, pero en lo concreto es que nosotros presentamos para Bernardino Caballero, y en eso sí, ayer mismo ya a las 11 tengo a cargo actuarial, en la mesa 7, los sobres 2 y 3, aparecen en el acta firmado por los miembros de mesa que votaron 121 sufragantes, pero en el certificado del TREP aparece como 221, hay 100 votos de diferencia ahí. En la mesa, en la mesa 39, de Alejo García, verificado sobre 2 y 3, en el escrutinio, ahí también hemos verificado muchas, las actas, las actas que estaban, que las actas que estaban, en los sobres de Alejo García, ahí hay 119 contra 91 votos de diferencia, que nos ganaron con actas que no fueron firmadas por miembros de mesa. El partido Colorado no presentó las certificaciones correspondientes en ese momento, por lo tanto, también se le precluyó esa etapa. El otro, la mesa, después otro distrito, de Jorge S. Miranda de Orqueta, mesa 10, sobre la mesa 10 de Jorge S. Miranda, acá tuvimos una diferencia de más de 46 votos de diferencia que nos robaron también con actas de mesarios sin la firma, tanto el sobre 2 como el sobre 3. Porque el primer procedimiento es abrir el sobre 2, el segundo procedimiento es pedir que abran el sobre 3. Ninguna de las actas tenían firma de mesarios. ¿Qué pasó? En ese momento debía entregar la ANR, los certificados correspondientes, tampoco lo ha entregado. Entonces, eso es con relación al tema al Jorge S. Miranda. Después tenemos la impugnación de Valle Mí, que también es nulo, nulo en nulidad. En la mesa 2, la mesa 1 y 2, la mesa 6 y en Lázaro Aranda, la mesa 1. Acá la diferencia, imagínense si nosotros permitimos, el 143 a 80, imagínense la diferencia que ahí hubo. En la mesa 2 de la Escuela Valle Mí, 274. En la mesa 6 de la 274, 136 a 68. Imagínense cómo ellos nos doblaron, triplicaron prácticamente en cuanto a guarismo. En San Lázaro, 173 a 102 con estas mesas impugnadas. Reitero, son 9 mesas, nada más, de las que podemos ahora consignar, porque esa es la situación de que muchos de las otras observaciones necesitamos que el TSJE abra el sobre 1. Por eso está el apoderado de Payocuba, no sé dónde está el señor Nelson. Por ahí está. El señor Payocuba lo que pide es que se abra el sobre 1 del TSJE. Y nosotros vamos a pedir el conteo. Acá está el señor apoderado de Payocuba. Él está acompañando a nivel nacional que el sobre 1 del TSJE se abra y se haga el conteo manual. Así es, señor. El conteo manual vamos a exigir mesa por mesa. No vamos a parar hasta lograr el conteo manual mesa por mesa. Eso es independientemente de los actos nulos, de los actos irregulares que hemos observado en tiempo y forma. Reitero, por Puente Siño no más luego, que ayer presentamos las 11 y 5 que tenemos cargo, ahí hay 100 votos de diferencia. Pero nosotros no nos vamos a cansar. La diferencia real a favor del Liceo mínimamente debió ser entre 700 a 800 votos. Y estamos ahora abajo. Entonces, con las otras observaciones, con las otras observaciones, con las otras impugnaciones, nosotros vamos a pedir y también otra información. Hemos pedido la recusación del miembro del tribunal, María Dálida Leyva de Dávalos. ¿Por qué? Porque ayer nosotros, con un escrito con los abogados, varios testigos, ya teníamos el escrito de impugnación a las 18 horas. Le hablamos al doctor Riela, al doctor Riela, a la actuaria, para que nos reciban. El tribunal estaba autorizado, sin embargo, entraron minutos después, entraron en una sala, entró Riela, entró el presidente del tribunal, entró la Dálida y entró un apoderado de la ANR, que era el señor Aníbal Andrés Cabral. Luego de 10 minutos salen y dicen, no, ya no se puede más presentar, porque eso debió presentarse en el momento de la sesión de verificación. Entonces, cambiaron de criterio, hubo acá intervención de la señora Dálida, intervención directa para hacer cambiar la opinión del presidente. Por tanto, es causal de recusación. Esa es otra cosa que pedimos, que se aparte la señora Dálida del proceso y que automáticamente dejen todo como está. No queremos más ni un cómputo de este tribunal y que envíenlo más allá a Asunción para que Asunción sea la juzgadora como corresponde. Elisa Gullari, excandidato a gobernador, dijo que recurren a esta instancia porque existen evidencias de fraude. Que reciban unas denuncias y unas impugnaciones y no quisieron recibirlo. Primeramente sí y después entró un apoderado de los colorados, habló con Riela y después dijeron que no. Por ley hasta las 9 de la mañana de hoy. Y bueno, entonces hoy nos constituimos con Escribano y con los abogados de los apoderados para justamente que reciba. Y la cuenta en Asunción se juzga, pero las denuncias se hacen hasta en tiempo y forma, hasta hoy hasta las 9. Entonces nada más para eso. Yo estoy abierto a aceptar una derrota si es justa, si es fraudulenta y comprada, no. Entonces primeramente me gustaría que se juzgue. Hay video viralizado, un video que es de horqueta, que prácticamente la máquina acusa, uno puede ver, que carga, se va a otro, se va a la ANR. También hay mesas que fueron también cargadas. Entonces son varias cosas que hicimos y hay que no firmaron. Entonces todo eso para que se pueda juzgar y bueno, ver si una vez que eso se haga y que se haga lo justo, ahí sabremos la realidad. ¿Esto todo se va a definir ya en Asunción entonces, Rielis? Asunción, Asunción es quien definir. ¿Ustedes van a viajar, hay una comitiva que se presenta? Hay que acompañar, siempre es importante estar presente y ver que se haga de forma manual por lo menos. Por su parte, José Álvarez, apoderado de la lista 1, dijo que la presentación es extemporáneo. Es una forma de presentar también los intereses de cada partido, ¿verdad? Ellos tienen un interés, están presentando algunas impugnaciones, pero yo considero que esto ya es totalmente extemporáneo. En el sentido de que las impugnaciones tenían que hacerse en el momento del acto del juzgamiento. Primero en el acto del juzgamiento, para este como incidencia, plasmando en el acta de la expediente electoral. Pero ahora, una presentación, esta es en forma simultánea, porque no se hizo en el momento procesal requerido. Dicen que hasta las 9 de la mañana de hoy hay tiempo. No, si el juzgamiento ya se hizo todo provisorio. Ahora, solamente falta salir los resultados en formato papel y en PDF. ¿Cómo está el espíritu, el ánimo de la gente del Partido Colorado? Bueno, nosotros estamos tranquilos, porque de acuerdo al trabajo que habíamos realizado en el momento del juzgamiento aquí en el Tribunal Electoral, no encontramos ningún incidente en todos los documentos o expedientes electorales. Y lo que nos sorprende y a mí, en forma especial, me sorprende la presentación que están realizando los apoderados del Partido Liberado, porque ya es totalmente extemporáneo. ¿Ustedes van a acompañar también el proceso en Asunción, José? Por supuesto, tenemos la obligación de acompañar hasta que el Tribunal Superior define esta situación.